Evangelio Marín, María Marín, mi hija de Francisco Penón, de Ambrosia Marín, fundador de Guayacancí. No me dio la gacita de la llamada porque era la iguana. ¿Bóca era la iguana? No me acuerdo de la iguana. Y después cambiaron nombre por el morro. El morro que se llama Guayacancí. El agua, íbamos a buscar agua a otra parte, a esas pozas, es decir, allá a la iguana de Guagua. Íbamos a buscar agua, íbamos a buscar agua a la mata, allá que por toda esa, al pozo de lato. Íbamos a los ríos a manar agua, pero no había agua. Yo iba de, íbamos a los trenes, a buscar pescados, a calar y a buscar pescados. Pero él no iba, él no hacía daño. Porque él era muy viejo ya, un niño viejo. Sí, iba, pero él no iba. ¿Quién era la compañía? ¿Pero Urbana? ¿Terecita? ¿Ofelia? Toda esa. Se pedían por ahí por los comucos. Ya, para buscar agua. Se pedían. ¿Nanadones? ¿A leña ayer? A manar agua por los ríos. Y a buscar leña. Papá tenía muchos botes. Tenía una piragua a llamar la iguana. La madre tenía varaje. Tenía uno que llamaba el cazador. Tenía uno que llamaba su nombre. Tenía uno que llamaba el brillante. Esos botes. ¿Eso era el nombre de los botes? Mi nombre es los botes. ¿Y esos botes dónde iban a pescar? Aquí. ¿Aquí mismo a Ana P abruptly? Se cogía mucho pescado. ¿Y qué pescaba aquí a pescándose? Se cogía puré, se cogía lamparosa, se cogía pescadalín. Todos esos pescados se cogían. Coro coro, muñanas, cagalonas. Todos esos pescados se cogían. Cariste, bastante cariste. Cariste. ¿Y usted se acuerda de las primeras maestras que llegaron hoy? ¿La maestra? ¿La maestra? ¿La maestra de Irla? ¿La maestra de Irla? ¿La maestra de Irla? ¿Y dónde daban clases? ¿Eh? ¿A dónde daban clases? Allá abajo. En el sitio Chico Durra. Ah, madre. Que era la casa de Irla de Chico Pancha. Y ahí daban clases. Hacían fiestas. Ahí eran los chicos. ¿La fiesta del árbol? La fiesta del árbol. ¿Qué es Olivia? Que a mí me contaba Vicenta y Nieve. Ah. Que eso era una fiesta todos los fines de semana. Venía gente de todos lados. Sí. Y se llenaba el árbol de Toribio. Y eso era baila y ganando toda esa gente. ¿Usted también fue ayuda de ver Sebastián París? ¿O sea? Sí, también. ¿Qué es? Era una sola compañera. ¿Una sola compañera? Sí. Allá nos la sacó. Componían el rocitorio. Componían nuestro rocitorio. ¿Y usted también iba a jugar? ¿También? Porque eso sí es genial. Estaba un loco. De la guardia. Y entonces, él le decía, tan bonito el rocitorio que a la maíz que tenés vos. No, 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 no. Y de aquí había varios, Martín, el Capi. Venía mucha gente de por ahí. Venía por ahí también. Los cantadores. Nosotros como el norte de los dios. ¿Usted recordará las primeras fiestas de Buenetá? ¿Las primeras fiestas? Sí. Las primeras fiestas de Buenetá. ¿Cuando llegó la Virgen Milagrosa, se acuerda? Sí. Cuando llegó la Milagrosa. ¿Cómo fue ese recibimiento? A la banda de abajo, a la derecha. Ahí damos un sitio, limpiecito. Y ahí comenzó a la fiesta. No me acuerdo. Que a mí no me gustaba... Cuando tiraban cohetes. Y dije, ya me convidó un día. Entonces ya a la fiesta le pidió algo. A la fiesta le pidió algo. Entonces ellos. Comentaron a tirá cohetes. Y ya vean, unos hombres parados. Uno allá y otro acá. Y entonces comenzaron a tirá cohetes. Y me dieron eso, ponía dos hondas y ¡pum! Entonces usted le huía a la vaca. Cuando traían la vaca para los huevos artificiales. ¿Ustedes huían? ¿Cómo tiene miedo a los cohetes? Corre para la huía, buceándome. Y yo, ¿qué? Yo me tenía mucho miedo a las cohetes. Y salía del río. Y sacaba mucha barza. Y yo, no, estoy enojando a la linja a sacar palos de la barra. Y entonces, ganó allá el... ¿Cortando la linja? Sacando palos. Y yo sacando palos para... Y zumbaba a los palos. Y yo tenía un día chico y cogía los palos. Y cogía los palos para ella. Y le dije una vez, Miren, ¿por qué están jugando esos palos? ¿Ese palo? ¿Ese palo no se sumando yo? Y entonces vino Julieta y me iba a dar ropa aquí por los cabines. Y estaba un molito. Y estaba un molito aquí. Estaba teniendo mis manos. Estaba teniendo mis manos. Estaba teniendo mis manos. ¡Gracias! ¡Gracias!